Toma, cápsalo Vene, cartón, toma Capsas, cali, minerali Capsas, cali, naturali Peab head porc, town, cards, etc ¡Gracias! ¡Korret! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Mu on puhulgemin, parutatada! Aga ''Ni''sma olen vööautokoppa ees terapia' Ja vööautokastist paneme rädeli vallist Siis me saame puli kõrgus kätma Või, ma olen kopas Aga kopas, siim, rädeli tallasi juurde vallist Ahhh Ma ei tea, ma olen siis Sirve El No hay un poquito En ese punto La Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video